¿Confía usted en que el operativo navideño garantizará seguridad ciudadana en festividades? 829-451-3381 en nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp. Allí le vamos a leer su comentario o su respuesta a la pregunta. Háganos el feedback, señores, a través de la línea de WhatsApp. 829-451-3381. ¿Confía usted en que el operativo navideño garantizará la seguridad ciudadana en las festividades? Bien. Y precisamente vamos a hablar de este tema. Operativo Policía Navideño se pondrá en marcha a partir de hoy, lunes, día 6. A pesar de que tenía previsto que empezara el pasado jueves, el operativo navideño Compromiso con la Vida 2021 de la Policía Nacional se pondrá en funcionamiento a partir de este lunes. El personal se está distribuyendo de manera equitativa, tomando en cuenta las zonas vulnerables en las diferentes localidades y sectores del país. Explicó el director de comunicaciones de la Policía Nacional, Diego Pesqueira. El gobierno anunció que desde hoy también empezarán a entregar el doble sueldo, lo que podría incrementar los asaltos en las vías, en las vías públicas. Así es que vamos a ver, Yer Yang. Bueno, miren, con relación a... Vamos a comenzar por el plan Ciudad Segura o Ciudad Tranquila. Sí, Ciudad Tranquila. Veo que hay miembros... El día operativo navideño Compromiso con la Vida Operativa. Ajá, pero uno se desprende del otro. Ok, perfecto. Vi el pasado sábado que estaba por allá por Tenares, Salcedo, esa zona, que hay un retén del Ciudad Tranquila, ¿verdad? Son militares, no policías. Bueno, vi una copa de policía más adelante. Ellos sí te preguntan, ¿usted tiene armas de fuego? No, ah, pues está bien, sigue. Yo veo el retén, bajo el cristal y le pregunto al militar, ¿usted quiere requisar el vehículo? Me dice, no, 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 siga. ¿Qué usted hace ahí, entonces? No sé si me doy a entender. O sea, ¿qué tú haces con un retén en un lugar si tú no le vas a pedir a la persona su documento de identidad su documento, por ejemplo, del vehículo, a ver si el vehículo que lleva no es robado, si tú no tienes el aparato este que se usa para escanear el vehículo? Porque vamos a suponer, yo me paro ahí, y usted me escanea la cara, que se puede, se puede, lo que estamos en esa parte de la investigación criminal, ya sabemos, hay un aparatito, que no recuerdo ahora cómo se llama. No, no, la Procuraduría creó un software, lo que no sé si lo han seguido dando uso. Creó un software que un teléfono con cámara puede leer el software, lee las facciones y compara con una base de datos a ver si es la misma persona. Yo no lo he visto en el teléfono, sí lo he visto en el aparatito, que lo voy a conseguir ahora aquí, tengo la fotografía de cuando hicimos el montaje de eso. Cuando salió Domínguez Brito, con el perdón tuyo, cuando salió Domínguez Brito, ese proyecto estaba en fase de prueba, lo que no sé si durante la dirección de Yanalá y Rodríguez, se continuó con ese proyecto. Tú sabes que aquí, cuando cambian la gente, cambian los proyectos. Sí, es así. Miren, entonces, lo ideal, entiendo yo, es que, por ejemplo, si yo voy por una calle y hay un retén de seguridad, lo ideal es que cuando me detengan, por ejemplo, me pidan un documento y que me revisen a ver si yo pudiera ser un atracador. Porque independientemente de que yo ande vestido de manera formal y que no le dé a ellos la impresión de que vengo de cometer un delito, yo pudiera ser un delincuente buscado. Y entonces no tiene razón de ser el RT. Con relación al operativo de Navidad, todos los años se monta un aparataje grandísimo de militares en la calle que yo quiero que usted haga este ejercicio conmigo. Atención, amigo televidente, haga este ejercicio conmigo. Cuando usted salga a la calle, mire a los policías en los que están y mire a los guardias, la mayoría están chateando. O sea, eso es gente armada en la calle, pero no es verdad que están atendiendo a la seguridad como tal. La mayoría de guardias, incluso en la huelga, yo lo voy a ir chateando con un teléfono. Sí, es verdad, no están en eso. Entonces, ¿por qué? Porque ya hay una cuestión de un acomodamiento, de una costumbre. Y saben que eso no es más que bulto. Porque independientemente de nadie va a atracar al lado de un policía. No hay tantos policías ni guardias para ponerle a cada persona un policía. Por tanto, es difícil esto de que se vayan a reducir los atracos y los actos delictivos por la presidencia. De manera que, invitarle a esta gente de Chutrán a que si van a estar en un lugar, por ejemplo, un reten, una cuestión, traten de hacer el trabajo porque no tiene sentido. Yo pudo haber llevado un cargamento de droga. Así es. Pero nadie se dio cuenta. Gracias, Yerian. Que no lo llevaba, por cierto. Francis, adelante. Francis. No, no tengo nada que opinar. Ah, bueno, está bien. Adelante, Carolina. Muy bueno. Bien, lo cierto es que cada año, no voy a decir que es esperado, pero es costumbre cuidar o proteger la población en estas épocas donde hay una movilidad importante de ciudadanos de un punto a otro, donde hay mayor flujo de dinero efectivo a propósito de la entrega del doble sueldo del gobierno. Ya diferentes instituciones al día entre hoy y mañana estarán entregando este esperado sueldo 13. Y todo esto hace que ciertamente, pues, el patrullaje se haga necesario. Debería de ser todo el año porque, imagínense, con los niveles de inseguridad que tenemos en el país sería importante sentirnos seguros. Esperar, esperar que no tengamos nosotros muchas tragedias. Hoy estamos ya, señores, a 6 de diciembre. Recordar, destacar que venimos de una Navidad pasada con cierto nivel de restricciones, mayor temor a todo lo que es el COVID. Y posiblemente esto haga porque ya la gente le perdió totalmente el miedo al COVID. O sea, ya todo se desarrolla de manera normal. Entonces, partiendo de esto, es posible que estas Navidades sean mucho más eufóricas luego de las del año pasado. Sencillamente usted mantenerse tranquilo. Como yo digo, en estas épocas o en Semana Santa, donde el flujo de gente es muy, muy grande, no es el fin del mundo, sino unas Navidades, una celebración de estar un año más vivo partiendo de toda la gente que se nos ha ido, señores. Son muchas las gente que conocemos, gente que ha perdido sus familias, que llegan hoy a la fecha estando vivos, pero arrastrando dolores, pérdidas, y toda esta situación que nos ha afectado, que es una realidad y que está ahí, y que por más que queramos, no la podemos dejar de lado. Entonces, ante todo esto, mantener la calma, manejarse. Esperemos que a nivel delincuencial, pues el patrullaje, no sé si dice por acá, si es mixto como normalmente se hace, pues que rinda los frutos esperados de proteger y salvaguardar a la ciudadanía. Es todo, amado. Hay un detallito, escúchame, amado. Quiero motivar a la gente, atención al pueblo franco-macaurizano y de la República Dominicana y también fuera del país. Hay un método que se está utilizando de estafa. Ahora, es fácil de detectarlo si usted está pendiente, si usted lo sabe previo a... Te llaman, yo no sé si son los presos o los internos de la cárcel, no sé, pero siempre son gente... Muchas veces ha salido de ahí ese tipo de estafa. Son gente con acento capitaleño, sureño, más bien. Te llaman y te dicen, hola tío, por ejemplo. Sí, el sábado yo lo grabé aquí en el teléfono porque yo me di cuenta de una vez y entonces quise sacar la información. Hola tío. Tú le dices, hola, no sabes quién es, de un nombre extraño, un sobrino. ¿Quién me habla? Ah, no, tu sobrino es el más grande. Porque son especialistas. Tu sobrino es más viejo, te dicen. Me pasó así. Y entonces tú entras en conversación con ellos y yo le pregunté, pues, Juanita, yo no sé quién es Juanita. Le dije, ¿y Juanita? ¿Y tío Pedro? Y él me decía que están todos bien. Una cuestión, una maravilla de cómo... Sí, yo lo tengo grabado porque yo... A la esposa mía yo le daba, ven a ver este show. Y lo grabé. ¿Por qué? Pero los señores caen en la trampa, muchísima gente. Y te dicen, mira, fulano está aquí, sufrió un accidente, depósitame tanto. O ve dónde la banquera. No, no, pómele una tarjeta a mi número que yo... Para yo llamarte y explicarte qué pasó y cómo está la cosa. En este caso, esto fue el viernes en la noche. Y me decía él que le llevara el teléfono, que si podía ir rápido a una banca y que le pusiera el teléfono a la banquera. Era para, aparentemente, irle a hablar directamente con la banquera y supongo que decirle, pongo una tarjeta de mil pesos, de dos mil pesos ahí, que él la va a pagar. Al fin y al cabo, yo lo que dice, pues, viejito, tiene que manejar otra estrategia porque esa ya no funciona, por lo menos conmigo. Atención a la gente. Cuando lo llamen, tengan mucho cuidado porque hay un grupo de personas que se dedican a estafar y juegan con la inteligencia de la gente. Juegan con las emociones, más bien. Juegan con las emociones de la gente. Y en un momento de desesperación, cualquiera accede a lo que esta gente le pide. Yo tengo la grabación. Me imagino que luego del comentario llamado podemos compartir un poquitito. Bueno, miren, los operativos navideños casi siempre se descartan de la misma forma. La pregunta del día, en realidad, lo que quiere es como picar la curiosidad y de alguna manera a la gente, ¿no? Para que la gente pueda responder. Pero, ¿garantizará la seguridad ciudadana este operativo en las festividades? Nunca lo hace. O sea, ¿por qué? Porque estos operativos se montan sobre la base de, primero, una tradición de los operativos. Si no se hace, se come en vivo al gobierno. Ni siquiera un operativo hicieron. Pero, en realidad, no se hacen tampoco con criterio profesional. No se hace con criterio de, realmente, de preservar la seguridad de la gente. Se busca un grupo de guardia y se tira a la calle. De alguna manera, mucho que poco, quizás un porcentaje bastante bajito, tomando en consideración lo que se, cuál es el objetivo que se quiere, que funcione, en el sentido de que mientras más patrullaje hay, menos posibilidad hay de que la delincuencia salga a la calle. Pero, indudablemente, que no se hace con mucho criterio profesional. Y eso hace que los operativos navideños no sean lo que uno espera que debieran de ser. Que tuvieran una garantía, digamos, específica. ¿Verdad? Una garantía de que la gente va a estar cuidada en la calle. De hecho, a veces, las patrullas se convierten en la amenaza del propio ciudadano. No del delincuente, sino del propio ciudadano. Porque a veces se le va la mano. A veces son muy autoritarios, actúan de una manera como si tú fueras un bandolero, un vagabundo, y te tratan de una forma que a uno le molesta. Y es lógico que así sea. Sobre todo si se trata de alguien que no tiene nada de qué sospechar. ¿No es? De hecho, en sociedades más avanzadas en términos legales, si tú no tienes un perfil sospechoso que pueda el que te detenga, la autoridad que te detenga o coarte tu capacidad ambulatoria, si tú no tienes un perfil sospechoso que pueda... ¿Un qué? Un perfil sospechoso. Está prohibido eso, perfil sospechoso. Ajá, ¿y por qué? Sí, porque eso es discriminatorio. ¿Cómo es un perfil sospechoso? Sí, 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 eso es lo que se plantea. El perfil sospechoso de una gente que, de alguna manera, tiene la característica de... Por ejemplo... ¿Cómo cuál? Por ejemplo... Causa probable. Te voy a decir ahora mismo. ¿Qué va a hacer la gente cuando ve en la calle a dos pajonuses montados en un motor CG? Pero es discriminatorio. Pero está bien. Pero es la realidad. No, claro, claro. Es que no es... No es discriminatorio. Si es discriminatorio, es porque es la realidad. O sea, nadie te está discriminando por un invento del momento. Es porque es la realidad. Dos personas... De hecho, yo incluso decía aquí en una ocasión, debieran de prohibir por ley que dos personas después de las seis de la tarde no anden en una motocicleta. Porque eso está asociado a los atracos que se ven en el día a día. Y el Estado tiene obligatoriamente que buscar soluciones a cuestiones del día a día. Pero no se ha hecho. No se ha hecho. ¿Y qué es lo que ha quedado? Bueno, que la gente ve que dos personas en un motor y más sospechoso es si te pasan por el agua y se devuelven. Ahí sí hay que correr. Ahí hay que correr, ¿eh, Junior? Sí, mira, con relación a eso. Fue precisamente Wilson Camacho quien nos explicaba a nosotros lo del perfil sospechoso ya no se puede utilizar porque es discriminatorio. Se habla de causa probable, que prácticamente es lo mismo. Es la misma vaina, lo que pasa es que le han quitado el nombre. Pero tú dices, bueno, esa persona que va ahí es causa probable de un delito, pero tú no lo puedes desafortunadamente, independientemente de... Aunque uno quiera decirlo. Tienen, parecería un perfil, ¿verdad? Sí. Motor CG o moto de alto cilindraje, gorras achatadas, metidas prácticamente hasta los ojos, abrigos. Entonces, parecería ser ese el perfil de atracadores. Sin embargo, no siempre lo es y entonces se convierte en discriminatorio cuando tú lo haces. Ahora bien, ¿qué es lo que sí se debe hacer? En la calle, si usted tiene, por ejemplo, un retén, que era a lo que yo me refería, se revisa todo el que pasa por ahí, aunque vaya de saco y corbata o camisa manga larga, porque pudiera ser que la persona esté camuflajeada. Y entonces... Mira, y yo... Un momentito, Francis. Yo difiero de Wilson Camacho en la utilización de esa impresión de causa probable. Después te voy a dar mi opinión. Muy bien. Francis, adelante. Sí, mira, yo dije que no iba a opinar, pero creo que es válido que traiga a reconocer que el esfuerzo de las autoridades por plantear una fórmula que tienda a darle un poco de esperanza y seguridad a la ciudadanía está en pie con el hecho de pronunciar simplemente la intención e implementar un programa de seguridad desde todos los ámbitos. Pero lo que pasó este fin de semana debe de llamarnos a reflexión. ¿Usted qué pasó? Rabo de Chivo parecía un campo de tiro. ¿Rabo de Chivo? No. Que es donde... Y yo solamente le puse y dónde está el plan de Chu. Por eso era que en día pasado, quizá esto sea un poco peyorativo y me excusan, pero lo hice de chanza. Chu se convirtió en un chubasco. De ahí que yo digo un chubasco, porque dijo que iba a estar claro, que iba a estar diáfano, que se podía disfrutar de tranquilidad en Rabo de Chivo, en el barrio, y que ahí iniciaba el proyecto de seguridad. Por la inseguridad, por todo esto de la motofobia, los dos tigres que se ven en... ¿Tú ves? Entonces, ayer intentaron a un familiar mío atracar en su casa. En su propia casa. Y que buscando a un tal fulano para dejar un camión. Andaban, que no se sabía dónde está el camión, dice. Desde arriba, entre una reja, que si hubiese... ¿Usted me puede conseguir una funda después de que le dice? Yo no conozco a... ¿Usted me puede conseguir una funda para regalarle unos jugos que traje? Y ahí ella le tiró la funda. Él bajó y entró otro. Dije, ¿Usted me puede apretar un celular? Estaban buscando una manera de que ella se acercara. Ahí se dan cuenta y se trancan. Ellos se fueron. Bueno, hay múltiples fórmulas que ha encontrado el delincuente para cometer sus actos delictivos. A todo eso lo que requiere de una política criminal realmente o de persecución de los delitos, efectiva. Porque la implementación a partir del anuncio y la presentación de policía es como una provocación a la asociación de delincuentes de la República Dominicana que inmediatamente activa focos para demostrar que ellos están... Nosotros, la sociedad sana y buena está con el plan. Pero ellos están en su plan. Lo que pasó en Rabo de Chivo, búsquenlo ahí. Hay imágenes, hay unos videos de celulares y se ve la policía salir despavorido de una de las esquinas y seguir tirando. Parece que los recibieron a tiro o lo hicieron ir de ahí porque se supone que ahí habían policías en ese resguardo. A la fecha no se ha podido resolver el tema de Rabo de Chivo. Sigue todo igual como lo habíamos dicho y que ha servido de tranquilidad mientras se desenvolvía normal los puntos y los tígeres en su barrio, los policías en la esquina. Te voy a explicar algo que yo creo que perfectamente se aplicaría a lo que es la persecución contra la delincuencia. Yo tengo en mi patio plantas de girasol. ¿Verdad? De girasol. ¿Qué resulta? La gente ha podido... Yo lo comparto en mi estado, el seguimiento. Cuando las plantas estaban pequeñas, eran atacadas por babosas. ¿Verdad? En principio iba una babosa, iba otra. Y entonces yo dije, pero ven acá. ¿Dónde está el nido de esta babosa que llega una a cada rato? Y lo busqué. Ataqué el nido, debarate el nido, acabé con ese criadero de babosas y ya no hay babosas. No sé si Chubasque puede entender eso, que el problema no está en tú perseguirlo de manera directa, sino también ir al foco. Y todo el mundo sabe lo que hay en San Martín. Todo el mundo sabe lo que hay en Vista del Valle. Si tú no atacas esos focos de babosas, no vas a poder contra la delincuencia porque esos son criaderos de babosas, Chubasque. No sé si me voy a entender. Son criaderos de delincuentes, que si tú no lo atacas de manera directa, no vas a poder con la delincuencia. Yo te pregunto. Me refiero a la delincuencia violenta, porque esos son los que salen a atracar. Normalmente salen de los puntos de droga a atracar. Y no, los más violentos son los dueños de los puntos. Claro, pero ellos se crían en ese ambiente, se forman en ese ambiente violento. El uso del poder, el uso de armas de fuego, incluso ellos se las rentan. Pero una cosa. Ellos se las rentan, las armas de fuego. Por el pueblo, yo he sabido que las primeras muertes sucedieron por una especie de forcejeo de quien dirigía ese barrio y que incluso un jefe de los capos murió. Sí. Y que había una persona supuestamente desde la cárcel de Nagua o no sé de dónde, que es el que dirige. No es preferible escudriñar dónde están las guaridas y quién es el que dirige eso para desmantelarlo. Pero no, siguen operando igual. Lo que pasó en la cárcel de aquí es lo mismo, en lo de las fortalezas. Eso es lo que nos traen a nosotros como informados y comunicadores. ¿Alguien sabe qué pasó con el tiroteo que hubo ahí en la fortaleza? Es como si fuera normal que se vieran esas muertes ahí en San Martín y que eso es un episodio de película que ha estado ahí. ¿Quién lo toca? ¿Pero alguien sabe qué pasó con lo de Laila, con el aeropuerto? ¿Se acuerdan? El apagón que hubo un sabotaje. ¿Alguien sabe cuál es el final de ese caso? ¿Con qué proceso va? No vamos a ver. Yo creo que deben de rescatar. ¿Están entendiendo el pueblo lo que te dije? ¿Y cómo es posible que le hagan una especie de enfrentamiento? Porque a mí me luce que lo que pasó en La Vega con los tipos que parecían verdaderamente porte de militares después que se instaló al general Ten. Y me parece que él mismo dio en la diana cuando dijo que no se iba a amedrentar por el grupo de terror de la policía. Es decir, le llamó directamente de que hay un grupo interno que opera para eso. Y eso se sabe porque lo dijo el general Ten en Santiago. Pero después de ahí han habido dos atracos saliendo del aeropuerto de Santiago. Yo creo que hay que ayudar y tenemos que ayudarnos como sociedad. Apoyar la policía, apoyar el plan, pero de ahí a la implementación que demuestra de que hay una voluntad directa de rescatar la moral, la imagen de esa institución y a la vez que se le devuelva al pueblo la confianza en ellos. ¿Este plan lo dice? Claro, que tiene que servir para que produzca un cambio. No, pero que ese plan, este plan no. El plan de ahora, de diciembre. No, no. El plan que se implementó en... Ya, mi país seguro. Correcto. Cuando vino Chul a... Amacorís, Amacorís, por los hechos de San Martín, anoche yo vi un video y solamente pregunté, pero ven acá hay el plan de... Vamos a la llamada, adelante. Buenos días. Buen día. Hello, buenos días. Buen día. Yaya, Carolina y Francis. Buen día. Le hablan un fiel oyente de ustedes y admirador. Gracias. De aquí, de esta ciudad. Con relación al caso que ustedes están refiriendo, me parece que lo que debe hacer el jefe de la policía es meter el ejército a todos los barrios de aquí a patrullarlo, por saber que la policía no respeta a nadie. La policía aquí lo que está haciendo es alimentando los puntos de droga, porque no es un secreto para nadie, que todos los puntos de droga que circulan aquí en la ciudad de Francisco de Marcorín, son custodiados por la policía. Ellos son los que... ¿Ustedes saben quién es que prevé a esa gente de ese producto? Son los narcósticos de la policía. Ellos saben aquí, donde quiera que hay un punto de droga para salir los miércoles y los sábados a cobrar su dinero. Aquí no respetan la policía. Que metan el ejército para que usted vea que se acabó esa vagabundería que hay de droga y todo eso delincuente. Amigo, y si ese guardia militar del ejército de la República Dominicana ganando tres pesos tiene un problema con un hijo y tiene que comprarle una medicina que cuesta 50 mil y resulta que se enteró el dueño del punto de que ese militar tiene ese problema y le hace llegar esos 50 mil, ¿a quién usted cree que va a responder el militar? ¿Al Estado que lo maltrata, que le paga una miseria y que ni siquiera puede vivir tranquilo o al dueño del punto que le resuelve el problema cuando él lo necesita? Yañan, te mandan a decir que Chubac que trajo un proyecto muy bonito, trajo unos 10 vehículos y tanto motor y a los tres días se los llevó. Y es verdad. Esa es una buena pregunta para investigarla. Yo quisiera, no puede ser que le hagan eso al general Ferreira que estando aquí con el compromiso de desplegar ese plan o de sostener a sus hombres en proyectos de seguridad le presenten una especie de flotilla que va a ayudar a la movilidad de la institución y luego se la lleven. Obviamente que aquella vez cuando estuvo nuestro hermano y amigo Olivense, su director de la policía aquí, llegaron los 911. ¿Ustedes recuerdan la cantidad de ambulancias que vimos desplegadas aquí? Y vehículos policiales. Duró una semana haciendo una vuelta y después se quedaron las ambulancias que iban para allá. Vamos a la pregunta del día. Vamos adelante a ver qué opina la gente con relación a la pregunta. ¿Confía usted en que el operativo navideño garantizará seguridad ciudadana en las festividades?